Así ha iniciado su tramitación parlamentaria el proyecto de presupuestos del Estado. El ministro de Hacienda se lo ha entregado a la presidenta del Congreso. La última semana de abril pasarán su primer examen en el debate a la totalidad. De momento el Ejecutivo no tiene los apoyos suficientes y Montoro ha llamado a la responsabilidad del resto de partidos para apoyar los que, asegura, son los presupuestos más sociales de la historia. Y eso porque, según el ministro, están comprometidos con la creación de empleo y el crecimiento económico. Y porque contemplan, dice Montoro, incrementos en las prestaciones sociales y en las partidas destinadas a sanidad y educación. Noemí San Juan. Sí, dice el ministro de Hacienda que el 56% del total, casi 197.000 millones de euros, se destinarán a gasto social. Una cifra que después se verá incrementada con las aportaciones que se harán a las administraciones territoriales. Según Cristóbal Montoro, es un presupuesto pensado para los pensionistas, ya que se verán incrementadas, sobre todo, las pensiones mínimas, pero también para los funcionarios, que también incrementarán su retribución, y los servicios sociales, los servicios públicos. Baja, además, el IRPF, que permitirá que 3 millones y medio de personas se ahorren hasta 440 euros al año. Y se incluyen políticas de fomento de la natalidad, como esa ampliación de hasta las cinco semanas del permiso de paternidad. Los presupuestos tienen como objetivo principal mejorar la situación de pensionistas, de los empleados públicos, y conllevan beneficios fiscales por valor de 34.000 millones de euros. Así lo ha destacado el ministro de Hacienda, que subraya que favorecen el crecimiento y la creación de empleo, y que están acordados con los agentes sociales. No son recortes, que es moderación en el crecimiento del gasto, pero dándole mayor gasto a las capas sociales que más dependen del gasto público, porque no son capaces de tener otro tipo de renta, por ejemplo, personas mayores. Como ya sucedió el año pasado, los califican como los más sociales de la historia y dedican más de la mitad del gasto a estas partidas. La principal, la de las pensiones, sube por encima del 3%. También aumenta lo dedicado a sanidad, educación y cultura. Destaca el aumento para becas, se incorporan también 80 millones de euros para cumplir con el Pacto contra la Violencia Machista, y por primera vez hay 20 millones de euros para las víctimas de la talidomida. El incremento de gasto en pensiones y el incremento en gasto para independencia, gastos sociales y financiación a otras entidades, a otras administraciones, que también se lo gastan en gasto social, hace que el gasto social es realmente la única partida que crece de manera importante en los presupuestos. Por ministerios, el mayor aumento va a parar a Hacienda y Función Pública, a Fomento y a Defensa. Entre las partidas también se incrementa el presupuesto para la Casa Real en casi un 1% y suben 1,5% los sueldos de los miembros del gobierno. El 25 y 26 de abril las cuentas pasarán su primer examen en el Congreso y el gobierno llama a la responsabilidad de los partidos. El presupuesto de Fomento asciende a casi 17.500 millones de euros, de los que la mitad, 8.900, están destinados a inversión. Eso supone un aumento del 17% de los recursos respecto al año pasado. Según el ministro de la Serna, es un presupuesto muy inversor, cuyo protagonista es el ferrocarril. Destaca la línea que discurre por la costa mediterránea, a la que se irán 923 millones de euros, y el corredor cantábrico mediterráneo, que recibirá 82 millones, un 35% más que en 2017. Vamos a seguir avanzando en los estudios informativos de Zaragoza-Castejón, Logroño-Miranda, Logroño-Castejón y Pamplona con la Y vasca y vamos a aprovechar también para seguir avanzando en lo que es la mejora de Castejón-Zaragoza y Castejón-Logroño. El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto invertir más dinero en Aragón que el año pasado. El incremento es de 7 millones de euros. Para las obras de Vizcarro y Salmudebar se contemplan 20 millones, para Yesa 12,5. Sin embargo, llegarán menos fondos de fomento. La diferencia es de 14 millones. Parte importante se la llevarán los desdoblamientos. Continúa la inversión en las obras de la A68 entre Figueruelas y Mayén con 20 millones y se contempla el tramo Burgo de Ebro-Fuentes. También se incluyen las autovías de la provincia de Huesca. Cuatro tramos de la A23 como el Monreposcal de Arenas y cinco de la A21 como los 9 kilómetros entre Jaca y Santa Cilia. Se preven también inversiones para la Nacional, 330, entre Teruel y Cuenca. Y en cuanto al tren, Adif contempla una inversión de 22 millones.